Marcel Clot. Bueno, lo que yo quisiera que entenderan los chilenos es que habemos 7 millones de chilenos que no vamos a votar ni por la derecha ni por la concertación. Porque hay más de un 65% de gente que rechaza las políticas que estos dos conglomerados han implementado hace 40 años. Hace 40 años que en Chile ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni las mujeres tienen alguna voz en la política chilena. No han sido actores de la política chilena. Ha sido la clase empresarial, representada por la UDI, por la Renovación Nacional y por la Conceptación. Ellos son los que deciden todo sobre nuestras vidas. Lo que comemos, lo que pensamos, lo que tenemos que ver en la televisión, lo que tenemos que estudiar en los colegios. Hoy día tenemos una gran oportunidad. La sociedad chilena está politizada. Ha entendido y ha parametrizado la realidad. Entiende cuáles son sus problemas. Y tiene que saber que el problema se resuelve políticamente. Que tenemos que tomar una opción política. Y esa no es precisamente de aquellos que han servido los intereses del capital. Sino que tienen que buscar un camino que sea representativo de los intereses de los trabajadores, de los estudiantes y de todos los movimientos que hoy día quieren cambios profundos en la sociedad chilena. La palabra de hacerle.